Hola, buenos días. Mi nombre es Jaime, guía oficial de turismo y guía de montaña, gerente de la empresa Phil Tenerife. Y bueno, vamos a empezar el recorrido en dirección a Los Escurriales, el conocido como paisaje lunar. Tiene aproximadamente unos 13 kilómetros de extensión y hay que tener en cuenta la orografía por la cual discurre el sendero, que es de bastante elevación. Son aproximadamente unos 777 metros, tanto en ascenso como en descenso. Nos encontramos caminando ahora mismo por parte del antiguo Camino Real de Chasna, que fue uno de los caminos más importantes que tuvo la isla de Tenerife desde hace aproximadamente 500 años y que en esta parte del sendero conserva bastante bien todo su trazado original, sus paredes delimitantes a ambos lados y además el empedrado, que fue parte de este sendero y que además comunicaba la cara norte de la isla con la cara sur. Vilaflor tiene también un paisaje agrario muy importante, es uno de sus principales sectores económicos, la agricultura, y en esta zona de la isla nos encontramos con parte de los viñedos más altos de Europa que están situados aproximadamente incluso a casi 1700 metros de altura, lo cual es un aspecto muy singular del entorno en el que estamos. En este tramo del sendero estamos atravesando un barranco bastante singular que además alberga una vegetación muy muy interesante, autóctona típica de la zona como pueden ser los escobones, la chahorra y además pues este emblemático pinar canario que bueno pues nos acompaña durante prácticamente todo el recorrido. Nos encontramos justo en el punto en el que el camino se bifurca y comenzamos el ascenso hacia los escurriales, justo en el punto además donde llegaremos otra vez de regreso una vez que estemos de retorno a Vilaflor. Vamos a aprovechar la sombra de este pino tan singular para hacer un pequeño descanso en esta área de descanso que tenemos aquí tan agradable. La mayor parte del itinerario que estamos realizando en el día de hoy transcurre por uno de los paisajes más singulares de la isla de Tenerife y además por uno de los espacios protegidos de mayor extensión a lo largo de toda la isla que es el pinar canario, es la corona forestal de pinar canario. Por lo tanto recordar que debemos hacer un uso responsable y un disfrute responsable de este entorno, respetando los caminos, permaneciendo siempre en el camino y además respetando elementos tan notorios y tan emblemáticos, tan singulares como este ejemplar de pino canario que tenemos junto a nosotros. El pino canario es un árbol nativo de las Islas Canarias, el cual por su localización en este lugar del mundo está totalmente adaptado al suelo volcánico en el que crece y además incluso la corteza que le recubre le protege de adversidades como los incendios que por desgracia en algún momento se repiten a lo largo de la historia de Tenerife. Nos encontramos aproximadamente ya a unos 1.900 metros de altitud, muy próximos a la zona superior de crecimiento del pino canario y a su vez muy cercanos al Parque Nacional del Teide. Por ello entramos en un área con unos valores geológicos muy importantes porque empiezan a aparecer estratos de pumita que es el mismo material que vamos a ver después en los escurriales y que da un poco entidad a todo este lugar tan singular en el que nos encontramos. Y aquí aparecen ejemplares muy interesantes de matas de Corazoncillo que es una de las plantas autóstonas de la zona y que está relacionada con el bosque de Pinar Canario. Además ya a partir de aquí empezamos el descenso, estamos muy próximos a los escurriales, justo en este cruce a unos 600 metros llegaremos a nuestro destino y punto principal y el motivo de por qué estamos hoy aquí. Hemos llegado al mítico paisaje lunar, aunque comúnmente se conoce como los escurriales por la formación que ven ahí en forma de chimeneas de hadas, como se suele llamar en el ámbito de la geología. Un monumento natural único en la isla de Tenerife y que no podemos ver en cualquier otro sitio y que además debemos proteger de manera idónea. Por lo tanto, recuerden que no está permitido acceder a esa zona específica donde están las formaciones de chimeneas de hadas por motivos de conservación. Después de esta parada contemplativa y de descanso continuamos con el itinerario circular que nos llevará de vuelta a Vilaflor ya en descenso totalmente. Hemos llegado a la casa que pueden ver, que es la Casa de los Llanitos, donde hoy en día vemos una ruina. En esta zona habría mucha actividad, incluso comercial, de intercambio de productos, dado que por aquí pasaban gangocheras, arrieros, lecheras y un largo etcétera de profesiones que ya están perdidas por el desuso de este camino. Bueno, pues hasta aquí el sendero de hoy que nos ha llevado hasta los escurriales el mítico paisaje lunar de Vilaflor. Estamos ya de vuelta en el municipio de Vilaflor. Espero que hayan disfrutado, que les haya gustado y que vengan a disfrutar de este sendero y de muchos otros con los que cuenta la isla de Tenerife. Muchísimas gracias.